Esteban, que hemos escuchado en la primera lectura, se enfrenta a una muerte temprana, violenta, por ser fiel. Las pedradas brutales y asesinas no eran alegóricas, eran reales completamente. Y hoy Esteban nos enseña a responder y a encajarlas de otra manera. Las cosas vendrían muy mal si en este momento Esteban se fija en el odio y en la rabia de los que se lanzan contra él para acabar su vida. Vemos como de repente, apaleado, insultado, arrinconado, en ese momento ocurre lo imposible. Su atención no se centra en las piedras, ni en la rabia, ni en el odio, sino que Esteban mira al cielo. ¿Cómo es posible? El propio texto nos lo dice, porque estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien le ayuda a enfocar en los momentos de dificultad. Sí, el Espíritu Santo le ayuda a ver la gloria de Jesús en el cielo abierto. Pero eso no le hace abstraerse o irse a otro lado, sino que va acogiendo los golpes y responde con su arma, el arma de Jesús, el arma que Jesús entrega en la resurrección, que es el perdón. Un perdón que se traduce en un grito, como nos dice, que interpeló a todos y quizá se quedó grabado en el corazón de Pablo. Los embates de la vida, en este tiempo, nos llegan también a todos nosotros como pedradas. Sabemos que esta crisis, y no podemos ocultarlo, nos da de lleno en la vida. Piedras que nos recuerdan que somos vulnerables y débiles, porque dan donde más nos duele. Piedras que nos hacen dependientes unos de otros, porque vemos que solos no podemos. Piedras que están desgarrando el corazón al tener que despedir a los nuestros. Piedras que nos dan a través del miedo y la enfermedad. Piedras que nos harán más pobres, porque seguro que de estas salimos más pobres, y que van generando una situación de pobreza extrema a nuestro alrededor. Podemos sucumbir a las piedras, o podemos acoger la experiencia de Esteban. Lo que necesitamos es aprender quién nos guía, porque hoy Esteban nos pregunta quién guía nuestra mirada. ¿A dónde miramos en los momentos donde vienen las piedras? ¿A nosotros mismos? ¿A lo que nos digan otros? ¿O podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo? Y a eso te invito, a eso nos invita la Iglesia. Y mirar al cielo. Mirar al cielo y mirar desde Dios. Con sus ojos, mirar nuestra realidad. Quizás sea la mejor aportación que los creyentes, en medio de esta epidemia, podemos hacer a nuestro mundo. Ayudar a ver la realidad desde el cielo. Eso supondrá purificar la imagen de Dios, es verdad. Eso supondrá incorporar el perdón como arma ante las piedras. Eso nos llevará a ser más humildes y sencillos. Pero mirar desde el cielo. Ahora que se habla de la desescalada, ahora que ya empezamos a querer volver a una realidad que no va a ser tal y cual la dejamos, ahora aprendemos a mirar al cielo. Para aportar el cómo hacerlo y para incorporarlo en nuestros pasos. Mirar al cielo, nos dice Esteban. Pero además, hoy Jesús en el Evangelio es más concreto todavía. Jesús nos explica en qué consiste esto de mirar al cielo. ¿Cómo se puede hacer realmente? Lo primero que nos dice es que para mirar al cielo hay que tener los pies en la tierra, en la historia concreta. Porque Jesús, como siempre, es experto en encarnar, en hacer real, en mirar la realidad. En este tiempo de Pascua, en este tiempo real, donde hacemos presente la vida del resucitado, Jesús nos ayuda a mirar al futuro. ¿Por qué es lo que hace la Pascua? La Pascua nos proyecta. Nos proyecta en Jesús, en la realidad, y nos coloca en el disparadero de la vida eterna. De esta no vamos a salir igual. No vamos a salir igual porque esta Pascua es especial. Y porque vamos a salir juntos distintos. Los judíos pensaban que cada Pascua y cada año tenían que mirar lo que había hecho Moisés. Esteban les decía, vosotros siempre os resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. Porque todos miraban al pasado, a repetir lo que habían hecho en el pasado. Jesús, esta Pascua, es la novedad que nos hace caer en la cuenta, que nos espera adelante. Y que Él se encarna en nuestra realidad, en nuestra historia, pero nos cita allá adelante. Esa es la experiencia de la resurrección. Su mandato no es volver a hacerlo de siempre, repetir lo que hemos hecho otras veces. Entonces, su mandato es caminar juntos, en la misma barca, hacia un futuro nuevo. Es lo que la Iglesia ha aprendido en este tiempo de pandemia. Es lo que hemos compartido juntos. La Iglesia no ha podido cerrar, no ha cerrado, porque ha sido el cuerpo de Cristo, y un cuerpo de Cristo que ha vivido estos momentos de una forma nueva. Y a veces se ha reinventado. De esta crisis vamos a salir reforzados, porque hemos descubierto cómo caminar el futuro. Sí, es verdad. Nos han cerrado los templos, hemos tenido el templo, no hemos podido celebrar la Eucaristía. Pero nuestras casas se han convertido en templos. Es verdad. Hemos aprendido en cada familia a hacer un santuario. Es verdad, hemos aprendido a rezar de otra manera. Mira, es verdad, hemos aprendido a ser sensible a los empobrecidos que van surgiendo a nuestro alrededor. Es verdad, hemos descubierto de forma nueva que cada cristiano es parte del cuerpo de Cristo. Ese es el tesoro con el que vamos a ir al futuro. Por lo tanto, mirar al cielo es mirar al futuro. Pero hoy, además, Jesús nos da una segunda concreción. Mirar al cielo no es quedarse separado de la tierra. Mirar al cielo es mirar directamente a Cristo. Y podemos hacerlo. Nadie mira al futuro si no mira a Cristo, porque es la forma de mirar al cielo. Jesús nos promete hoy, en el Evangelio, una presencia más grande que el maná. En medio de los desiertos de la vida, ofrece una presencia en todos los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios y la guardan. Los judíos pedían un signo, algo concreto y tangible, querían tocar a Dios. Lo que Jesús ofrece es su cuerpo como presencia permanente. Él se nos regala con todo lo que es, sin reservas, en todo y en todos. Los judíos, nos ha dicho el Evangelio, miraban abajo, piden lo pequeño, lo que resuelve la vida, piden cosas. Es nuestra tentación también. Reducir a Jesús, empequeñecerlo, meterlo en pequeños espacios. Y los judíos se pierden lo que Jesús ofrece. Él hizo signos, pero solo algunos. Él se presentó como el gran signo. Es curioso que, de todos los mensajes que hay por internet, me sorprendió el testimonio de una señora muy sencilla y muy mayor, cuando decía que no podía ir a su parroquia, que no podía estar delante del sagrario. Y algunos se quejaban que si la parroquia abierta, cerrada... Y ella decía así a todos, con la sencillez de una mujer mayor, que me conmovió. Decía, yo me fío de lo que hagan en mi parroquia. Si puedo ir a misa, iré, porque es lo que hago todos los días. Si no, ¿qué voy a hacer? Los sacerdotes de mi parroquia sabrán lo que es más conveniente. Si no puedo, yo lo que hago es que me pongo de rodillas y sé que estoy delante del sagrario y delante del Señor. Esa sabiduría de los pobres es la sabiduría de entender que Jesús se nos regala y que nos alimenta con toda su persona, estemos donde estemos. Jesús nos alimenta, pero hace algo más. Es que nos incorpora inmediatamente a Él. Nos hace suyos porque entramos en Él. Comer este pan, comer a todo Jesús, comer su palabra, su persona, sus proyectos, es alimentarnos y alimentar nuestra ideología, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de gastar, nuestra forma de mirar el mundo. Alimentarse por Jesús es, además, incorporarse a todos los que nos alimentamos en Él. Mirad, esta es la vida del cristiano. Esta es la vida que se nos impulsa. Comer y ser eucaristía. Ser eucarísticos, que es mucho más. La invitación que nos hace Jesús en este tiempo es aprender a ser eucarísticos con todo lo que hemos aprendido en estos momentos. Comer este pan es agradecer que es un regalo, que nadie lo posee, que no es una cosa, sino que es un regalo que viene de Dios. Comer de este pan es entrar en Cristo y ser así eucarísticos. Comer este pan es dejarnos alimentar con Él y unirnos a todos nuestros hermanos. Esta es la Pascua, hermanos. El mundo no va a ser igual que lo dejamos. Hay pedradas que nos llegan, pero hoy podemos mirar al cielo, hoy podemos mirar al futuro con el proyecto que Jesús nos da y hoy podemos dejarnos alimentar por este pan que es Cristo, que nos hace eucarísticos para alimentar a todos y avanzar en la comunión, que es el reflejo de la eucaristía en la comunidad cristiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!